Al contemplar la excelsa cruz Donde murió mi Redentor Todo tesoro mundanar Pierde su brillo Y su valor No me permites Dios gloriar Más que la muerte del Señor Lo que más pueda visionar Lo doy con gozo Por su amor Si me pidieras Eres salvador A ricos bienes Renunciar Por lo sublime Venme a su amor Sin duda todo Abre de dar A qué dolor Tan grande y cruel Tan grande y cruel Consagre a Él Mi ser, mi vida Mi ser, mi vida Mi ser, mi vida Y mi amor Mi ser, mi vida Yo de ti dependo Eres mi Señor Eres mi Señor Eres mi sustento Yo de menos Mi ser, mi vida Mi ser, mi vida Mi ser, mi vida Mi ser, mi vida